Los dos adolescentes de 17 años de edad, quienes cumplen una condena de 8 años por homicidio en el Centro Integral para Adolescentes en Conflicto con la Ley Ciudad del Niño, afirman que agentes policiales lo golpeaban. En el trasero que yo tengo, en el trasero que yo dan y pata y trompa, no comprendo. ¿Y tú no teniste en ese momento que te pase algo, que te maten? No, porque dígame usted, algo me va a pasar allá adentro, porque esa gente lo que quiere más lograr uno. Si uno deja la luva para ganar a las 10 de la noche, de una vez que él está dándole golpe a uno y meterlo en reflexión, ahí uno dura muchísimo metido en reflexión. ¿Y no tuviste miedo ese día, cuando tú saliste de ahí, que te escapaste? Claro, tuve miedo, pero dígame usted, uno se vuelve loco a ver si me deja llevar por el momento y yo me arrepiento. Mientras que las madres y el presidente del Comité de los Derechos Humanos, Virgilio Almanzar, quien los entregó, piden que le sean respetados sus derechos. Además, exigen que se investiguen las denuncias de maltrato que se dan a diario en las cárceles. Él cometió que fue un intento de homicidio, pero a mi hijo me le cantaron como si él hubiese matado a esa persona y esa persona anda vivita y coleando. Lo único que quiero decir es que se lo entrego sano y salvo, que me le den una oportunidad y que no me le hagan daño. Hay miles de presos que vuelven en el piso y que no tienen acceso a nada de manera digna como seres humanos. Yo no sé lo que estamos pidiendo, un trato debido a esos jóvenes. Según narraron estos jóvenes, la fuga no fue planificada, sino que aprovecharon un descuido de los agentes. Desde el pasado sábado estuvieron refugiados en una cabaña. Los menores fueron recibidos por el coronel Manuel Antonio Jiménez Félix, subdirector central de Asuntos Criminales de la Policía. Nosotros le garantizamos su integridad física a esos jóvenes, darle el trato que conlleva la ley simple y llanamente. La Policía Nacional informó que fueron apresados otros dos. Uno de ellos fue capturado en el día de ayer en la comunidad de Cabuya, La Vega, mientras que otro fue entregado por sus padres también en la tarde de ayer.